¡Vamos! 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 ¡Y ahora es el turno de Andrés Giranda por Uruguay! ¡Vean lo que es en el alto! ¡Vean lo que es en el alto! ¡Vean lo que es en el alto! ¡Siguiendo lo puede tocar! ¡A nada! ¡Va! El turno para Brasil, de Tiago Guilmau ¡Va! ¡Va! Gracias a Ortiguetojo, que es el turno de Uruguay, para Santiago Rodríguez. Gracias a Ortiguetojo, que es el turno de Uruguay. Gracias a Ortiguetojo, que es el turno de Uruguay. Gracias a Ortiguetojo, que es el turno de Uruguay. Gracias a Ortiguetojo, que es el turno de Uruguay. Gracias a Ortiguetojo, que es el turno de Uruguay. Martiguetojo, que es el turno de Uruguay. Gracias a Ortiguetojo, que es el turno de Uruguay. Gracias a Ortiguetojo, que es el turno de Uruguay. Y por Brasil, Charlton Pereira. Gracias a Ortiguetojo, que es el turno de Uruguay. Novia, novia, novia. Yo vivo el partido ganando Brasil 2 a 1 con goles de shot-out. Un fuerte acaso para ambas selecciones